Música Kaiser, Steve Coyote Ustedes piensan que el mayor peligro que habrá en nuestra lucha son las correas Me pregunto, que sentirán cuando ellos saquen la silla infernal Y partan sus cabezas Música ¿Qué sucederá si saco una lata y les trae eso en su espalda? Para vidriete, sacar fluorescentes, tachuelas, escaleras Este es un mundo que ustedes no conocen 25 de octubre, All Hallows Eve Sabrán que van a entrar en un mundo, el inframundo, su pesadilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!